Música Casas improvisadas con pedazos de madera, cobijas y lonas utilizadas como techo. Es así como viven los residentes de la colonia Invasión de las vías del tren en la calle Vías de Monterrey. La señora Olga Luz García Rodríguez, conocida como Doña Olga, reside en esa misma colonia desde hace 16 años. Y decidió fundar el comedor del Niño Jesús hace unos 14 años. Lo anterior con el objetivo de contribuir a la comunidad alimentando gratuitamente a los más de 30 niños y niñas que viven en las casitas. Aquí se reciben los niños, aquí se da caridad, nosotros no cobramos ni un peso porque son niños de bajos recursos. Y pues nosotros dependen de nosotros porque aquí nosotros somos los que les conseguimos la comida para llevar a su estomaguito. Agregó que son aproximadamente tres menores de edad por familia, lo que los obliga a tener que dormir amontonados para soportar las bajas temperaturas de esta época. Y aquí pega muy feo el frío, muy feo, las tardes ya de seis para adelante es un frillazo y ya en la madrugada se siente la neblinita que avienta el agüita y está muy feo el frío. Aquí pues ninguna colonia nos cobija, si se dan cuenta sobre la vía no hay nada, aquí corre el viento a flor de piel. Para ayudar a doña Olga y a otras familias que de verdad lo necesitan, Periódico Frontera hace como cada año la campaña Cobertón Navideño, donde recibimos cobijas y juguetes nuevos o en buen estado, los cuales se estarán entregando días antes de Navidad. Sus donativos serán recibidos en las oficinas de esta casa editorial hasta el 31 de diciembre. En caso de que no pueda acudir personalmente se puede comunicar al número 622-9900 y Frontera pasará por su donación. Sí le hacemos un llamado a la comunidad para que si hay alguna persona que quiera apoyarnos con piñata, pastel, una posadita, pues que Dios toque su corazón, porque ahora sí que todo lo que le da un niño se lo va a dar a Dios. Hay niños que duermen así como tres y nada más tienen una cobijita, se están jalando la cobijita y pues ya si le dan ustedes una o dos, pues ya son de ellos. Tenecitos, si alguien que les quiera traer ropita, cositas a ellos. ¿Ropa de invierno? Sí, ropa de invierno porque están pidiendo sus fetercitos, calcetines. Si deseas ayudar a alguna de estas familias, comunícate directamente a Periódico Frontera. Nosotros haremos llegar tu ayuda. Yo me despido, mi nombre es Ashley García con imágenes y edición de Roberto Delgado para El Imparcial.